Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes en esta ocasión por el curso de segundo de secundaria Vamos a continuar revisando lo que es el teatro pero esta vez nos vamos a centrar en la estructura de una obra teatral Seguramente en el colegio alguna vez te han pedido que leas una obra teatral o que la pongas en escena Pues el día de hoy vamos a dedicarnos a hacer una correcta lectura para ver cómo se debe llevar adelante una obra teatral No es lo mismo que leer un cuento o leer una fábula Si bien es una historia que se va a desarrollar de forma narrativa No vas a encontrar por ejemplo el inicio de había una vez No, va a ser de forma distinta Así que entonces con ayuda de la cartilla que tú tienes en la casa vamos a leer una obra que se encuentra ahí Titulada Wari Enamorado Obra que pertenece al escritor, actor de teatro y profesor de literatura Javier Tarqui Él es nacido en el departamento de Oruro en 1975 Actualmente también trabaja en el Comité Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de la filial de Oruro Escuchemos entonces de qué trata su obra y cómo la vamos a leer Una obra de teatro no se lee como cualquier otro libro Ya que su estructura es especial para poder representarse en un escenario Empecemos revisando cómo se compone Una obra de teatro es la representación de una historia o un trama en un escenario La trama es el orden cronológico de diversos acontecimientos presentados o narrados Que incluyen un inicio o introducción donde se presentan los personajes y los escenarios Un nudo donde se presenta el dilema y un desenlace que es la solución del dilema Las obras de teatro suelen estructurarse en actos, escenas y cuadros Por un lado los actos son las porciones en las que la obra se divide Y suelen implicar un cambio radical de escenario, de personajes o un importante paso de tiempo en la narración Entre acto y acto hay un breve descanso conocido como interludio Aunque muchas obras contemporáneas ocurren en un único acto Por otro lado las escenas son las partes en que se dividen los actos Que representan situaciones o acciones de los personajes en el escenario Las escenas están marcadas por las entradas y salidas de los personajes Y que éstas inician cuando los personajes entran al escenario y terminan cuando salen del escenario Según la perspectiva de ordenamiento formal La obra también puede estar dividida en cuadros que se definen por la ambientación física Es decir, cada cuadro se relaciona con un tipo de escenografía y cambia conforme la escenografía Entonces, para leer una obra de teatro Lo primero que vamos a revisar es el título y el autor quien la escribe En nuestro caso tenemos la obra titulada War y enamorado del autor Javier Wilson Tarqui Maldonado Que además nos brinda una presentación de la obra que indica lo siguiente Oruro es una ciudad que transcurre su vida envuelta entre mitos, leyendas y tradiciones Que se conservan fielmente hasta nuestros días Este hecho ha calado hondo en su identidad La declaratoria del carnaval como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad Es una muestra de ello El orureño desde su nacimiento entra en contacto con aquellos elementos culturales Pues flotan en el aire Están en boca de todos Se subliman en manifestaciones únicas en el mundo Se cantan, se bailan Envuelven en un halo de magia a todos los habitantes de la real villa de San Felipe de Austria Hoy Oruro Es un manjar paladeado por muchos niños y niñas Que entran en conocimiento de seres más poderosos que Zeus Pachacamac, Inti, Wari, el tío de la mina, los diablos, la virgen de la candelaria Un legendario ladrón tanto o mucho más heroico que Robin Hood Nos referimos al Chiruchiro o Nina Nina Y monstruos mucho más poderosos que el Kraken No es casualidad que uno de los poemas más representativos de Luis Mendizaba Al Santa Cruz diga al respecto con un tono épico El coloniaje heroico que transcurrió entre un canto de martillo sobre el petro regazo de las rocas Y culminó en leyendas El gran sapo diabólico, las millares de hormigas y la monumental serpiente Que iban a exterminar la ilustre villa de San Felipe de Austria Pero fueron en piedra convertidos Sapo y serpiente monstruos Y aún quedan las hormigas durmiendo el blanco sueño de la nada en los extensos arenales que dora el sol pampero Y todo fue por gracia de un milagro que tuvo a bien nacer la dulce virgen del socavón Esta pieza teatral tiene resonancias de los relatos mitológicos más importantes de Oruro Que explican buena parte de la idiosincrasia Conservados en la escritura de Vicente Terán Erquicia, Huari y los Urus Augusto Beltrán Heredia, la virgen del socavón y sus devotos danzarines Emeterio Villarruel, origen del culto de la virgen del socavón Y José Víctor Zaconeta, la virgen del socavón y la corte infernal Javier Wilson Tarqui Maldonado Antes de empezar la historia hay un apartado de personajes En este se mencionan todos los personajes que van a intervenir Muchas veces también se detalla la relación que hay entre ellos Saber esto te ayuda en el proceso de lectura Ya que puedes volver este apartado siempre que tengas duda de quién es cierto personaje Los personajes de Huari enamorados son 7 Inti, Huari, Ñusta, sapo, serpiente, hormigas y el poeta A continuación comienza la narración con el primer acto Recordando siempre que cada obra es distinta Y se divide en la cantidad de actos que se requiera en cada caso particular Después vienen las escenas Sin embargo hay obras en que el autor no divide los actos en escenas Porque no hay un intercambio de personajes En nuestra pieza teatral está dividida en 5 cuadros Cada una en un ambiente distinto Por ejemplo el cuadro 1 es en la serranía sagrada de los 1 Después tenemos las acotaciones Que son las indicaciones del autor al director Hay dos tipos Las que describen el escenario Y las que describen las acciones específicas de los personajes Estas siempre aparecen entre paréntesis o en cursivas En el cuarto cuadro por ejemplo Vemos que mientras el sapo grita Hay una acotación que describe que el personaje se retuerce de dolor Para finalmente quedar petrificado Luego vienen los diálogos Y a diferencia de los cuentos o las novelas Las obras de teatro avanzan según lo que dicen los personajes Las acciones y las relaciones Por lo que los diálogos aparecen con el nombre del personaje Y lo que dice En este ejemplo tenemos El poeta Que dice La noche orureña se envuelve en leyendas Y las montañas rompen su pétreo silencio Cuando lanza el viento huracanado Ecos Carcajadas de estaño del infame Wari Como te puedes dar cuenta Hay espacios en blanco Y es ahí donde entra el trabajo del actor Que con su análisis, imaginación y técnica Va a rellenar estos espacios Al interpretar con acciones el personaje Bien, ahora que ya hemos visto Cómo se lee una obra de teatro Cuáles son sus elementos Y dónde voy a encontrarlos en el libro Vamos a pasar a ver la historia La historia que se narra en este teatro Seguramente lo hemos visto a grandes rasgos Todavía no le has entendido De qué está hablando específicamente Para eso te voy a invitar a que veamos Un pedazo de un documental Que se ha sacado recientemente Es un documental producido por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro Bajo la dirección de Paola del Carpio Y Producciones Aini Studios No lo vamos a ver completo Solo vamos a ver cómo se está poniendo La historia que acabamos de leer en el teatro A partir de un video No lo vamos a ver Mitología, Wari y los Urus Las cuatro plagas En tiempo de la mitología andina, la región del altiplano fue habitado por los Uru, un pueblo trabajador y pacífico. Adoraban al dios Inti Sol y a la Pachamama, madre tierra. Pero un día apareció Wari, dios del mal, para castigar a los Uru por no cumplir las nuevas normas sociales de conducta que Wari les entregó. Entonces desencadenó su furia ante ellos, enviándoles plagas. En primera instancia, surgió de la nada una serpiente gigante de la zona sud, dispuesta a tragarse a la gente. Al ver semejante monstruo, los Uru fueron presa de pánico y empezaron a huir. Entre las cordilleras apareció una bella Ñusta, personificada en la Virgen del Socavón. Blandiendo entre sus manos una flamígera espada, salió al encuentro de la serpiente. Aquella mujer decapitó en dos al monstruo. Quitó su cabeza, que fue a dar a uno de los cerros, mientras el cuerpo, retorciéndose, quedó convertido en una larga serranía de rocas. La segunda plaga ingresó por el sector norte. Este era un sapo gigante, al que la joven desde lo alto del serro hizo girar su cabeza con una onda al aire, provocando que se convierta en una piedra. Wari hizo temblar la tierra de ira, y en su furia imaginó un tercer castigo, y mandó otra plaga desde la zona oeste, por el sector de Calacala. Se acercaba un lagarto. Al ver esto, la protectora mujer, dividió el cuerpo del animal, la cabeza, como las patas quedaron petrificados cerca del serro Chichicoyu. Wari, vencido una vez más, envió su cuarta plaga. Millones de feroces hormigas salieron de su boca del lagarto. Aquellas se acercaban desde las pampas de la zona este, cuya misión era arrasar con los Uru. La heroína hizo girar nuevamente su onda, convirtiéndoles en infinitos granos de arena que grandulean a su antojo en la zona. De esta forma, la yusta de cultas fuerzas y misterioso poder, derrotó definitivamente a Wari. Después, ubicó una cruz sobre la cabeza pétrea del lagarto, lugar donde actualmente se encuentra el calvario de la población de lagunas. ¿Qué te parece? Se ha puesto en práctica una leyenda o un mito en una obra de teatro. Mira qué interesante cómo se ha realizado todo esto. Ahora te voy a invitar a que en tu cartilla busques la lectura completa del Wari enamorado, lo compares con esta historia del video que acabamos de ver, y me digas si se parece, no se parece, si están todos los personajes, se cuenta la historia como se mostró en el video. Segundo, vas a buscar en tu cartilla también el nombre completo del autor y le vas a buscar su información. ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Qué obras más tiene? Para que puedas ver cuál es su estilo y cómo él escribe. Y te voy a esperar en una próxima semana para seguir avanzando otra nueva unidad. Hasta la próxima.